Nadie baila con la fe, nadie la quiere invitar Nadie baila con la fe, nadie la quiere invitar Solita, solita se pasa agüedada porque a los muchachos no le dicen nada Y se ignoran que sabe bailar Solita, solita se pasa agüedada porque a los muchachos no le dicen nada Y es que se ignoran que sabe bailar Pero oye que el Madaro le dice nada y a lo que espera es que viene a finada Todita la banda se ponga a tocar Pero al bailar este ritmo solita, solita se pone a gozar Y se destina la sombra, no la dejaron bailar y quisieron gritar Todos, perdón la fe, todos, hicieron bailar Todos, recordad la fe, todos, hicieron bailar Vete mami Rico Eso, eso, vueltecita, vueltecita, rico, 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 rico Sol, 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 sol Vásele, 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 con joya, joya Ese compa la nueva ¡Ánimo viejo! ¡Vásele el carro! ¡Vásele, vásele, vásele, vásele! Música Y así se va a la banda estrella de Sinaloa De Carpán y Cárdenas ¡Muy bien! ¡Malihuela, bajamos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Más pa'í! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!